En las últimas dos décadas, el Perú ha progresado notablemente. Según la OECD, del 2000 al 2015, el crecimiento promedio del Perú fue 5.1%, largamente superior al periodo de crecimiento de los países de América Latina en el Cali. 20 años atrás, uno de cada dos peruanos era pobre. Hoy esa tasa es uno de cada cinco. Y es entendible porque hace apenas tres décadas, el tamaño de nuestra economía era diez veces menor al tamaño que tiene hoy el Perú. Hemos progresado en muchos campos. El crecimiento de la clase media ha sido notable y eso se ha manifestado en muchos beneficios y mejoras para la población. Sin embargo, a pesar de toda esa relativa bonanza, es evidente que aún nos falta avanzar muchísimo para consolidar aquello que podríamos llamar un camino seguro al progreso y lograr la paz social que garantice nuestro desarrollo sostenible. Nuestras actuales cadencias en seguridad, en salud, en educación y en infraestructura tienen un enemigo común que lamentablemente se percibe como un problema endémico a nivel nacional y que año a año se agrava. Ese enemigo común es la corrupción. Los titulares de los medios señalando que nueve de cada diez autoridades municipales están acusados de actos de corrupción. Las portadas de los medios mostrándonos cómo nuestros últimos presidentes están presos con orden de captura, fugados o bajo investigación. El cada vez mayor número de gobernadores regionales acusados de este fenómeno. La enorme desconfianza en el Congreso, en el Poder Judicial, en la Policía, en la Fiscalía. Todo ello ha creado una suerte de naturalización de la corrupción. Es como si se hubiese normalizado la vida cotidiana del peruano, casi, casi condenándonos a su desarrollo. Y todo esto en medio de un ambiente de desconfianza generalizada. Hoy día los diarios muestran cómo el Perú ha retrocedido en el Úndice de Competitividad que publica el Foro Económico Mundial. Solo en cuatro años hemos perdido 11 posiciones. El pilar número uno que es institucionalidad, el año pasado, nuestra posición dentro de 137 países era 106, hoy 116. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos así? Para ser un país viable, el Perú necesita de una estrategia anticorrupción. ¿Y por qué mencionamos esto? Que puede parecer no tener sex appeal en la población. Porque sin una estrategia anticorrupción debidamente articulada, sabremos muy poco de este fenómeno y aumentará el riesgo de ignorarlo y de centrarnos solamente en el escándalo de turno y no ir a sus causas. Es decir, aquello que la origina para poder matar la mala hierba desde la raíz. La clase dirigente del país tiene hoy la gran oportunidad de cambiar el estatus quo que estamos describiendo. No solo gobernantes, autoridades o políticos, también líderes del sector privado, de las universidades, de la sociedad. Tenemos que liderar un debate nacional que nos permita definir la estrategia para transitar de esa cultura de desconfianza y transgresión a una cultura de transparencia e integridad. Ahora, miren, los estados, los países, por lo general, definen estrategias para aquellas cosas que se consideran muy importantes para su desarrollo. Ahí tienen ustedes la estrategia de defensa nacional, la estrategia del desarrollo económico, estrategia de salud pública, en educación, en infraestructura. La pregunta es, ¿cuál es o dónde está esa gran estrategia para combatir aquel enemigo común que amenaza precisamente en forma transversal la defensa nacional, la seguridad ciudadana, la educación, la salud, la infraestructura? ¿Dónde está el responsable de la estrategia anticorrupción? ¿Quién puede decirnos dónde se produce el mayor impacto de este fenómeno? ¿Cuáles son los aspectos a priorizar? ¿Por dónde empezar? ¿Con qué recursos? Entonces, una buena estrategia anticorrupción, que como decía, pareciera no tener sex appeal, es tan o más importante que una estrategia de defensa, de salud, de educación, de economía, de infraestructura, porque sin aquella, éstas tienen pocas posibilidades de tener éxito. En cambio, una buena estrategia anticorrupción debería ser capaces de decirnos específicamente qué tan malos es el problema, de cuál es el tamaño, cuál es la escala, qué es lo que origina, cómo mejorar las capacidades del Estado para prevenir la corrupción pública y privada. Una buena estrategia debería ser capaz de decirnos cómo trabajar juntos, gobierno, congreso y poder judicial, los tres poderes del Estado, para definir objetivos concretos y medibles. Cómo establecer las áreas politarias, qué corto, qué mediano, qué largo plazo. Cuáles son los recursos humanos, tecnológicos y económicos, y cómo financiamos una estrategia pro-integridad y anticorrupción. Y cuáles son aquellos fenómenos que sí son legales, entre comillas, pero que están absolutamente contrarios a lo que es la ética. Como por ejemplo, la indebida gestión de intereses, la mala puerta giratoria, u otros fenómenos que uno podría decir tienen visos legales. Cómo abordar los riesgos, cómo alentar la investigación académica en los temas de evolución. Una estrategia de evolución debería ser capaz de decirnos cómo formamos cintas, Estado, sociedad, poderes, universidades. Y cómo articulamos con los diferentes sectores de la sociedad. Porque sin una estrategia anticorrupción es muy, muy riesgoso lo que le puede pasar al país. Pregunta. Hoy día, Alfredo Torres de Ibson nos va a presentar, 52% de la población piensa que la corrupción es el principal problema del país. Podrían, por ejemplo, nuestras autoridades, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ponerse de acuerdo con los actores de la sociedad. Por ejemplo, para decir, ¿por qué no bajamos ese 52% a 35? En 5, 6, 7 años, lo que se considera conveniente. ¿O por qué no mejoramos el puntaje que tiene hoy en Perú en la escala de transparencia internacional? Que en una escala de 1 a 100, 1, el país más oscuro, 100, el país más transparente, Perú tiene 36. ¿Por qué no ponemos de acuerdo en subir eso a 50? Chile tiene 66, Uruguay tiene 71. Lo que necesitamos en el Perú es liderazgo y compromiso. al más alto nivel en toda la clase dirigente del país, ciertamente encarnado por el Presidente de la República, como bien dicen las personas que hemos encuestado en este estudio. Pero no solamente por las autoridades, por los gobernantes, por los políticos. La clase dirigente del país necesita hacerse cargo de este fenómeno. Y podremos lograrlo si somos capaces de indignarnos lo suficiente. Podemos lograrlo si somos capaces de que los efectos de la corrupción nos duela en lo personal. Porque lo que tenemos que hacer es hacer que la corrupción sea algo anormal, fuera de la norma, que sea la excepción. Necesitamos despertar a un nivel superior de conciencia que nos haga ver que sin nuestro involucramiento personal estaremos poniendo en serio riesgo nuestra frágil democracia y comprometiendo nuestro desarrollo sostenible. Nadie quiere que la corrupción siga confinando a millones de peruanos a vivir en la pobreza. Por eso decíamos al inicio la oportunidad es ahora. Muchas gracias. 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 Gracias.